La Independencia La Independencia Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que lo baila y que lo baila y que lo goza y que baila la cumbia colombiana Alonso, Alonso Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que bien baila el que lo goza y que bien goza el que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que lo baila y que lo baila y que lo goza Si baila la cumbia colombiana De México y para Colombia Hey, hey Hey, hey 輕bilo colegio 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 cra青. Inisciso colegio 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 coleg